Mi amigo, partidario y poderoso Por ti he hecho lo incorrecto y lo debido Cuantas noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo A mis treinta y cinco años hoy recuerdo los momentos que vivimos Mi campeón, el mejor compañero, muchas noches triunfo Mi paisa, si me ha defraudado, todas veces fallo Se pica flor empedrenido, admirador de la mujer Cómplice de mis fracasos que se lleva de su piel Y el placer, así es Música Mi amigo, el castanón va parrandero Yo lo amo y yo lo quiero No más de entender Si me ha quedado mal, lo he perdonado Ha logrado demasiado Eficiente ser Mi amigo, partidario y poderoso Por ti he hecho lo incorrecto y lo debido Cuantas noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo A mis treinta y cinco años hoy recuerdo los momentos que vivimos Mi campeón, el mejor compañero, muchas noches triunfo Mi paisa, si me ha defraudado, todas veces fallo Pica flor empedrenido, admirador de la mujer Cómplice de mis fracasos que se lleva de su piel Y el placer, así es Música Gran amigo, atentamente hoy le quiero agradecer Por vivir junto a mi lado, la dosura y la hiel Que leal es usted Música Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores, me inundo de emociones Y mancho a mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante, me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Fue una llora sin dormir Música Este amor Te impresiona en su esplendor Como obra de marco Acuarela a perfección Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín Y en un circo de flores, me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante, me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración En su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Fue una llora sin dormir Escucha las palabras Escucha las palabras De dos poetas Con un dibujo de Da Vinci Con su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Chichi Pasamos esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores Pero son míos Compartir muer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Qué grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente Fácil para amar Pero a mí yo le filo Un demonio Si tengo que olvidar No es que sea un santo Soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido No me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores Pero son míos Compartir muer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Qué grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrear a gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy sea rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente Fácil para amar Pero a mí me duele filo Un demonio Si decido odiar It's like golden touch Right there Let's go Llora negra Llora Maldito sentimiento Mi amor es dulce Como miel Doble filo Pero las traiciones Me vuelven tan cruel Doble filo Me aturo eres alta De mi devoción Doble filo Yo te saqué Cancelé tu amor Doble filo Emocionándote de serie En Instagram Doble filo Tienes más millas Que un avión No me haga hablar Doble filo No necesito El que va a castigar Doble filo Háblale Dile lo necesario Por en práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa al fingir Júrale que lo nuestro Fue amistad Amigos pasajeros Si te diste a respetar Llórale Si lo ves alterado Dile que él es el mejor El amor de tu vida Tu rey Y tu campeón Tiene un genio difícil de reír Feroz domesticado Lo amansas Buena actriz Miéntele Tú lo domas Con el don De tu ternura Tranquila A tus secretos Me los llevo Hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Yo era un simple amiguito De consuelo Cachillo Cúbrete Y si encuentro evidencia Le ejecutas un papel Al final lo que digas El iluso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia De cómo ser infiel Miéntele Tú lo domas Con el don De tu ternura De tu ternura Tranquila Tus secretos Me los llevo Hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Yo era un simple amiguito De consuelo No importa Si él me quiere ver No temas Yo no soy tan cruel Un caballero No tiene memoria Hagamos el papel Es nuestra mentirita Y nada voy a decir Permite tranquilita Si consigo en mí Dile que ni te gusto Porque eres quiero Y yo te doy palabras I'll take it to the grave Es nuestra mentirita Y nada voy a decir Permite tranquilita Si consigo en mí Dile que ni te gusto Porque eres fiel Y yo te doy palabras Esta noche me hago El interrogante Y le pongo fin A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas Donde fue bajo La lluvia Que te dice Primer beso Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende En el sexo Que me encanta De tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé Cuál es Si en verdad Eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago El interrogante Y le pongo fin A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas Donde fue bajo La lluvia Que te dice Primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende En el sexo Que me encanta De tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Eres tu cuello O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé Cuál es Si en verdad Eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras Y cuando yo te conocí Quien es Es limitadora Hoy en su lugar Yo le extraño A donde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú No eres tú Yo puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado Más divino Una víbora sexual Encalentora Me embeleces Con tus técnicas Perversas Y te vieran censurar En tu cintura Tiempo Tiempo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Dime Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gusto Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Por un polis Noche de gala buena apertura Y lo homenajeada eras tú Y el primer renglón El que más te ama Me gala ese premio Porque es mi virtud Romántico del año Otro galardo Dime quién seduce Mejor que yo Un reconocimiento A mi trayectoria Por marcarte Y en tu piel Hacer historia Sabes que soy El máximo exponente del amor Y canto victoria No olvides también Que entre los no mimados Yo gané Tu cuerpo y la gloria Y tu corazón Es Mi Oscar soberano y negra Y me sobra la fama Yo gané Y aprendí A game Sabes que soy el máximo exponente del amor Y canto victoria, no olvides también Que entre los dominados yo gané tu cuerpo y la gloria Y tu corazón es mi Oscar soberano y mi gran inmensura a la fama Mi valioso premio, tu alma mi trofeo Aunque estés con otro, sigo siendo tu dueño Millones me aclaman, ídolo de tantas Pero vos mi reina, sos la afortunada Don't get it twisted B.J. K.L.I. M.J. K.L.I. M.J. K.L.I. M.J. K.L.I.